Voy subiendo arcos de cipreses, muy bonitos, naturales, podemos ver la hermosura de estos cipreses, bien bonitos. Aquí vamos ya para ver las orgidias, ya sentimos algo de hambre, ya vamos a ver si comemos algo, ya algo rendido, ya no quiere caminar, viene como que son pasitos de tortugas. Hola, muy buenas tardes, aquí vengo conmigo, le mando saludos a mi abuelo y a mi abuela. Un saludo al abuelito, a la abuelita. Acá se puede aparecer también la toma de lo que es el área del parqueo, y bueno hay muchos vehículos, cuando venimos habían pocos, pero como que ya empezaron a venir un poquito más. Y se pueden ver el área del parqueo, allá se ve el área del volcán, y hay mucha nube, no se puede ver bien. Acá está Milagro y está saliendo de lo que es el área de cabaña, hechas naturalmente. Acá está ejercito descansando un ratito, porque vení un poquito cansadito, pero aquí está ya sentadito, en la sombra, en un túnel de agua. Los árboles de ciprés, allá se ve Izalco, allá está el volcán de Izalco, allá se puede apreciar el crácter, un volcán muy bonito que tiene nuestro país. Aquí voy a tratar de acercar la imagen, para que lo puedan ver. Ahorita va Gerson, yo no sé a qué va, pero él anda contemplando la belleza, lo que Dios ha creado tan lindo, la naturaleza. Podemos ver todas las flores que podemos ver, ahorita viene saliendo del arco de los cipreses. Entonces, él está contemplando la hermosura de los bosques, juntamente con Jercito. Ahí están contemplando lo bello que Dios creó, la naturaleza. Ya algo rendido, pero gracias a Dios que él nos concedió poder venir a este paseo tan lindo. Un saludo, un saludo a todos los que pueden vernos allí también. Acá se ve el área del parqueo también, acá es el mira allá, hace unas tomas de este lado, para que pueda ver el crácter de Izalco. Acá se ve el volcán, son unas tomas muy bonitas, ahorita es verano y la vegetación se mantiene debido al clima, no porque no ha llovido. Acá se puede ver la naturaleza, de una forma muy bonita, que a todo aquel que quiera venir a nuestro país, pues acá le decimos bienvenido. Y un lugar muy bello, de la inscripción está El Salvador. Quizás no lo exploramos todo porque está retirado para bajar y de todo su mundo, pero acá está. Bueno, hay sol, pero sí está helado. Pueden ver que andamos abrigados porque no estamos acostumbrados a un niño así.